Cuando el Bitcoin surgió, nadie imaginó el potencial que tendría. Paralelamente, crecieron con el de tractores a nivel mundial. La criptomoneda inició el año con un precio arriba de los 33 mil dólares. Y así como fluctuaron los números, así surgieron cambios en el mundo. Por ejemplo, a mediados de 2021, El Salvador decidió adoptarla como moneda de curso legal. El anuncio lo hizo el presidente de la República. Rápidamente, hubo personas que aplaudieron la medida y lo ven como una opción para las personas que no tenían acceso al sistema bancario. El gobierno prometió un bono de 30 dólares para incentivar el uso de la moneda. Cuando recibe dinero, puede escoger si quiere bitcoins o no. Pero esos 30 dólares son para promover el uso del bitcoin y para promover el uso del api. Por lo tanto, la gente, esta es la única ocasión en la que van a recibir bitcoins. Y por lo tanto, necesitamos que los comercios acepten los bitcoins. Aunque no los quieran recibir y los reciban en dólares, que por lo menos los acepten. No es algo que vaya a afectar a nadie. Es más, vamos a salir beneficiados todos. Y además, para incentivar su uso, vamos a entregar 30 dólares en la wallet del gobierno para que puedan usarse. Toda la población puede estar tranquila de que el gobierno de la República, lo único que está haciendo es dándole una opción más a la población. ¿Cómo se podría lograr esa idea? La solución, crear una billetera estatal para poder utilizarla diariamente. Pero en medio de ese anuncio, las luces apuntaron hacia la costa salvadoreña, específicamente en el Sonte, en la Libertad, lugar que para muchos era desconocido, no por la ubicación, sino por su particularidad. Desde hace un tiempo, la moneda corriente es precisamente el bitcoin. Pero, ¿cómo el Sonte llegó y se convirtió en un pequeño ejemplo? Que hizo mucho dinero con bitcoin, ¿verdad? Él compró cuando el bitcoin comenzó que valía un dólar y vendió cuando el bitcoin tocó su punto más alto en el 2017, que llegó a costar un bitcoin 20 mil dólares. Entonces, él hizo mucho dinero y quería hacer algo por alguien, ¿verdad? Supo de todos estos proyectos que estaban pasando en la comunidad del Sonte y él decidió de ser el sponsor principal, el patrocinador principal, ¿verdad? A través de Mike Peterson, que es otro estadounidense que vive en la comunidad. Es difícil. La realidad de nuestro país es que mucha gente no tiene acceso a una cuenta en el banco y de consecuencia no pueden tener acceso a transacciones electrónicas, ¿verdad? Entonces, yo creo que bitcoin ha venido a dar esa libertad y a poner esa tecnología a disposición de todos porque para poder recibir pagos a través de bitcoin necesitamos un teléfono y todos poseemos un teléfono. Tras el anuncio del Ejecutivo, la noticia fue recibida de la siguiente forma por las personas en el Sonte. Con esto de la pandemia, nos ahorramos que estar ahí tocando dinero, podemos comprar cualquier cosa y es más, yo puedo estar en otro lugar y puedo enviar el pago por medio de bitcoin, solo poniendo el nombre de usuario y lo pago desde otro lugar y ya están canceladas acá mis tortillas y puedo mandar a alguien más a traerlas acá. Sí, porque es algo que yo voy ahorrando en mi teléfono. ¿Le ha traído beneficio entonces? Sí, bastante. ¿Desde hace cuánto tiempo utiliza el bitcoin? ¿Cómo meto el pago acá? Como dos, sí, más de dos años. ¿Me pagan efectivo? Pues, ligerito me lo gasto, me pagan con bitcoin. Mientras que muchos en el país se comenzaron a preguntar sobre el bitcoin, la palabra de uso diario de los salvadoreños tuvo otro significado, chivo, nombre que se dio a la wallet anunciada días atrás. ¿Pero cómo funcionaría la chivo? Con el número de teléfono y el DUI. Tiene reconocimiento facial o una verificación por call center para crear su cuenta. Esto es para darle seguridad a la población y que no hayan estafas o que de repente otra gente no utilice el DUI de otra persona. Si alguien recibe bitcoin en su celular, los 30 dólares que dé el estado y quiere ir a consumir a una farmacia, la farmacia está obligada a aceptar el pago, pero no está obligada a recibir los bitcoins, sino que si quiere la farmacia puede recibir su pago en dólares. Podrá depositar dólares o bitcoin en tu wallet y sacar efectivo en cajeros o puntos afiliados. Beneficiosos pues ya que tenemos que adaptarnos, para mí que va a ser como una tarjeta de débito, crédito, verdad, tener esa aplicación. Claro está, quien quiera usar bitcoin, que use bitcoin, quien quiera usar dólares, que use dólares. O sea, hay quienes se mortifican por eso y entonces no es así la cosa. Antes de saber eso, era común que las miradas en los parques se giraran a estos cajeros, los puntos de información para los salvadoreños y conocer el uso de la divisa digital. Personas que tengan dudas, por ejemplo, cómo la bajo, cuál es la chivo wallet original, cómo hago, cuáles son los requisitos, todos, todas esas cosas, esas preguntas, nosotros tenemos respuesta para ellas. Cabe resaltar que son 30 dólares equivalentes en bitcoin. Esos 30 dólares son los únicos que no se van a poder canjear en el cajero porque el gobierno necesita incentivar el consumo. El 8 de junio, la Asamblea Legislativa cambió la ley y permitió que junto al dólar, las transacciones se puedan realizar con bitcoin. Muchos criticaron la medida, pero la noticia había acaparado la atención mundial. La razón, El Salvador fue el primer país en adoptar esa moneda. Si se devaluó el dólar, lo encontró en bitcoin. Entonces los ahorros de la gente se pueden ver afectados. Los salarios se pueden ver afectados. Puede caer la capacidad de consumo de la población. Y ya se sabe que ese cambio en la relación dólar-bitcoin puede ocurrir cada mes, cada semana y a veces puede ocurrir en un día. Aquí nadie estará obligado a recibir bitcoin si no quiere. El bitcoin fluctúa en el mercado y sube de precio. ¿Puede bajar de precio en relación al dólar? Por supuesto. Pero esto es voluntario. Si alguien quiere recibir bitcoin o alguien quiere invertir en bitcoin, es porque él así lo quiso. ¿Puede ganar dinero? Sí, puede ganar dinero. ¿Puede perder dinero? Sí, puede perder dinero. Como en toda inversión, eso es algo que alguien lo decide. Aunque en un principio hubo atrasos en lanzar la Chivo Wallet, algunos comerciantes ya abrían las puertas a esa opción de compra y venta. Una soda de dólar. ¿Va a cancelar con bitcoin? Sí, con bitcoin. Cuando estaban comenzando a mencionar lo que lo ocupaban en el Sonte, ya me había llamado la atención. De hecho, yo quería ir a ver allá. La aplicación en sí ya la hace, la conversión. Solo hay que escribir el monto en dólares que uno quiere y automáticamente lo convierte según el valor del bitcoin. Oye, sí, aquí somos aventurados, ¿verdad? Entonces estamos aprovechando esos 30 dólares que ha dado el gobierno y esas personas están viniendo, están viniendo y están aprovechando, están llevando huevos, llevan pan de caja, jamón, cualquier producto. Entonces sí los están gastando. Antes de que la aplicación ya fuera descargable, pusimos un par de promociones en las páginas, en las redes sociales de la barbería. ¿Cuáles son las ofertas en este caso mencionadas? Puede ser entre un 10, 15, hasta un 20% de descuento en algunos servicios, ¿verdad? También entonces la gente está aprovechando ese tipo de cosas. Aunque el bitcoin ya se usaba en el país, el recibimiento también estuvo marcado por marchas. Varias personas pedían la derogación de la ley. Una manifestación culminó con estas escenas. Un cajero chivo fue incendiado. Las autoridades prometieron investigar a los culpables. Luego, el país seguía su curso. Usar la chivo wallet era opcional. Unos decían que sí y otros que no. Al igual que el bitcoin decidía subir y también bajar. Mientras subía, el gobierno logró obtener ganancias de 4 millones de dólares, dinero que sería utilizado. 384 consultas diarias, 128 emergencias diarias, que atendamos 128 emergencias diarias. Ahí está el área de rehabilitación, como pueden ver. 64 cirugías diarias, 63 hospitalizaciones, 64 peluquerías, 128 rehabilitaciones, 32 rayos X. Se trata de una veterinaria con sede en Antiguo Cuscatlán. Pasaron pocos días para que El Salvador volviera a acaparar los reflectores del mundo. La Bitcoin Week, por una semana, fue el centro cripto del planeta. Pero esto es una oportunidad para los salvadoreños, porque aquí puede haber empleos, pueden establecerse nuevas empresas, generar empleos, nuevas ideas de negocios, ya sean internacionales o nacionales. Bueno, principalmente es una innovación que abarca toda Latinoamérica y nos vemos enfocados hacia incentivar este tipo de eventos en toda la región y vemos que a nivel tecnológico podemos aportar bastante de la experticia que tenemos en nuestro campo de blockchain. Hoy arranca formalmente la BitConf, que es este evento internacional latinoamericano que viene dando vueltas desde el año 2013. Y la verdad, un éxito de convocatoria, un éxito de gente. La verdad, vinimos con una idea de que hubiera más o menos 1.500 personas y creo que anotadas hay unas 4.000. Expertos en ese mundo que llegaron en avión o en transportes llamativos se unieron por unos días en la BitConf 2021, que tuvo como cierre un ambicioso proyecto. Será un círculo que encierra un nuevo volcán. Bueno, no es un nuevo volcán, pero no es el volcán que le da poder a la planta, a la mina. Al principio vamos a tener el primer volcán para la minería, para la planta y después otro que le da energía a la ciudad y a la minería. Tendremos un volcán de verdad y la primera ciudad. Se trata del primer anuncio de su clase, una ciudad Bitcoin, libre de impuestos y amigable con el medio ambiente, iniciativa que de momento sigue generando expectativa. Inmar Batres, Noticiero Hechos. Va a estar ahí, en el Golfo de Fonseca, e incluye todo. Zonas residenciales, zonas comerciales, servicios, museos, entretenimiento, bares, restaurantes, un aeropuerto, un puerto, un tren, todo en torno al Bitcoin.